bueno entramos a cómo es que se llama ese actor yo aquí tengo dos candidatos yo y me interesamos saber cuál es tu opinión o cuál es tu candidato para esta categoría tengo dos también serán los mismos o a lo mejor uno tú siempre sale con uno que yo no tengo con los dos pues el primero que tengo es este este probablemente tú no lo tengas porque capaz que tú te sabes el nombre pero yo no y es vincent schiavelli vincent schiavelli si lo tengo porque aunque yo me sé el nombre pero sé que la persona promedio no cierto y ese sí es una cara que no se te olvida nunca exacto esa cara no se olvida porque era el ballet de salieri pues obviamente se te queda de one floor the cuckoo's nest tu favorita ghost fred él ha salido en casi todas las películas de milos forman y y sabes que y salió también en fast times a richmond high salió en ghost la sombra del amor de esas caras de esas caras muy reconocidas si salió en the people versus larry flint era uno de los amigos digamos de wendy harrison y también de milos forman esa película de milos forman forman también salió en cuál fue la otra de milos que hizo un poquito más adelante cuál fue la otra e la filmografía de milos la filmografía de milos él ha salido en casi todas yo mira creo que fue salió en tu favorita también tomorrow never dies esa película no me gusta para mal donde muy creo que salió ahí también y en tu película favorita las aventuras de buscar un one side no 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 parece así la parece si en esa sí bueno no pero pero o sea para mí ese mi candidato principal te voy a ser sincero pero yo tengo estoy de acuerdo aquí me tengo tengo otra otra la que hace de cabalieri se llama cintia nixon como laurel ok ahora que era la 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 no la la de sex and the city la empleada de sex and the city la conozco por yo nunca he visto sex and the city pero sé que existe sex and the city sé quiénes son los personajes y esa chica pues cuando la vi siempre que la veo yo sé que es la que es de sex and the city ahora bueno ella o sea obviamente o sea es uno de los personajes principales de una serie popular cierto creo que digamos ahora personas a que se saben el nombre nos dirán ustedes están locos no sé qué pero bueno yo si me sé el nombre porque también apareció en otras películas pero o sea no creo que no puedes compararlo con vinces que a belli cierto no 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 digamos o sea pues no además vuelvo y digo esa pero no es que a belli nunca estuvo en una serie digamos tan popular como sex and the city por lo menos con la mitad de la población cierto que eso no muere pero atado digamos en películas mucho más reconocidas que pero yo tengo otro candidato cuál a ver sí mi otro candidato es simon callow como emmanuel chicanider sí simon callow él apareció en varias películas yo incluyendo incluyendo una de mis favoritas porque la menciono en varios rankings y es four weddings and a funeral cuatro bodas y un funeral ajá igualmente vamos a salir en varias películas en tu favorita Shakespeare in Love no es sano es sano pero obviamente pero sí sí lo reconozco obviamente porque yo vi Shakespeare in Love y o sea pues no apareció en muchas películas siempre hace un papel digamos así como del británico sí en varias series obviamente yo lo ubico más que nada por cuatro bodas y un funeral porque fue el personaje digamos uno del personaje sino el más divertido uno de los más divertidos no sé si tú has visto esa película no 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 entonces es un o sea un personaje digamos inolvidable sí un actor digamos pues no que se ha mantenido digamos muy ocupado a esto digamos imagínate Angels in America una miniserie digamos muy muy galardonada ¿no? de HBO con todo y que tiene ese nombre tan tantoso ajá exactamente Angels o sea pero pero un montón de series y películas pero obviamente digamos o sea pues yo creo que o sea es un candidato pero para mí Vincent Schiavelli se lleva esto pero sin Yoki yo creo que estamos de acuerdo ¿cierto? porque es más si le pudiéramos a poner un nombre a esta categoría Vincent Schiavelli sería un buen buen candidato para ser el el primer que le ponemos ese nombre ¿cierto? aunque realmente debió haber sido Joe Pantoliano pero bueno eh Joe Pantoliano es muy conocido Joey Pants pero bueno Pants es demasiado conocido está bien es que es que yo me llevo la impresión yo de que esta es una categoría que tú no la quieres continuar ¿cierto? o te gusta ¿qué? ¿por qué? no sé siempre me llevo esa impresión como que no te gusta el todo la categoría o es a Ralfi que no le gusta no sé no bueno entonces nos vamos con Vincent Schiavelli sí total ok bueno entonces Vincent Schiavelli ¿cierto? haciendo el papel digamos del del ballet de de Salieri gana la categoría ¿cómo es que se llama ese actor? de la película Amadeus por favor nos dicen en la sección de comentarios si están de acuerdo gracias por ver este video por favor suscríbanse apoyen el canal denle like y compartanlo en sus redes sociales hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!